Quisiera poner en contexto en la nota que nos da nuestro compañero Jonathan Cortés, pone en perspectiva un acuerdo del Fondo Monetario que tiene mucho que ver con la parte económica del país. En el país existen tres monedas de curso legal en este momento. Tenemos el dólar, el colón y el bitcóin. Y al tener, dijéramos, ser mejor dicho monedas de curso legal, tienen poder liberatorio irrestricto, pueden hacerse transacciones y queda opción de la persona usar cualquiera de estas tres. Hago esta introducción porque paralelamente a esto, el Fondo Monetario está negociando con el gobierno más de 1.300 millones de dólares. Y para que haya esta negociación hay como cierta clase, dijéramos, de requisitos que el Fondo Monetario le impone al gobierno. Y uno de ellos es que el bitcóin, que ha sido, dijéramos, la principal muro con lo que se han enfrentado, lo dejan de ser obligatorio y pasa a ser potestativo, o mejor dicho, queda discreción de la persona a usar bitcoin o no usar. ¿Cómo ven ustedes en esta primera etapa, esta parte, dijéramos, o estos requisitos, que ya vamos a entrar más a fondo, de cómo el Fondo Monetario está condicionando los futuros desembolsos del país? Mira, tal vez hagamos un poquito de contexto de lo que se trata esto. Yo creo, Julio, te acordarás tú que hace casi dos meses, en primicia, yo creo que ni me creíste, lo dijimos aquí, de que el gobierno estaba a punto de llegar y lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un programa de ajuste estructural. Es que este tema del fondo viene más de dos años de estar tratando el gobierno. Bueno, tratando el gobierno de acceder a esos fondos. O sea, y estos programas de ajuste estructural con el Fondo Monetario son motivados principalmente por un problema financiero fiscal de los gobiernos. O sea, el gobierno ya llegó a un punto tal en que no puede seguir administrando fiscalmente el país como tal, tiene serios problemas económicos, el gobierno central, y ya se vio obligado a hacer un programa de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo primero que hay que entender de esta problemática. El fondo, no es que el fondo no te quiera dar ese préstamo, sino que el fondo lo que dice es, mira, tienes que ordenarte fiscalmente en el país. Y básicamente son tres cosas. Uno, tienes que dejar de gastar tanto dinero a lo loco. Tienes que parar el endeudamiento. Y el tercer obstáculo para El Salvador era el tema del Bitcoin, que era una de las barreras. Pero eran tres cosas. O sea, era el gasto no controlado y excesivo del gobierno, el endeudamiento altísimo del gobierno y el Bitcoin. Entiendo yo que si tú ves, ya hay muchos avances en este tema y por eso es que posiblemente ahora en diciembre ya se firme el acuerdo del programa de ajuste estructural. Cuando tú ves un presupuesto que presenta el presidente y hace aquel anuncio que dice... ¿Es equilibrado? Es equilibrado, no vamos a necesitar financiamiento. Han reducido los presupuestos de todas las carteras del Estado drásticamente. Han despedido, de acuerdo a ese presupuesto, alrededor de 11 mil plazas del sector público. Todo eso tiene que ver con el programa de ajuste estructural del fondo, que es una de las condiciones que es reducir el aparato estatal para dejar de gastar. Y dice él, no voy a hacer más préstamos, también precisamente porque es la otra condición del fondo. Y al parecer va a haber una flexibilización en el proyecto gubernamental vinculado al Bitcoin. Y el tema ahí es que hay un artículo, que es el artículo 7 de la ley del Bitcoin, que se lo voy a leer, dice, artículo 7, todo agente económico, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. ¿Es obligatorio? Sí, pero no solo es que yo te quiero comprar y es obligación que me lo aceptes, también yo como empleado del sector público, por decirte, si el gobierno me quiere pagar en Bitcoin, estoy obligado a aceptarlo, porque yo soy un agente económico que le estoy prestando un servicio al Estado. Entonces, también yo estoy obligado con este artículo. ¿Qué me estás planteando de que los salarios pueden ser pagados en Bitcoin? Si el gobierno lo quisiera, lo hace. Entonces, por lo menos la obligación yo la he entendido como si alguien me quiere pagar en Bitcoin, está bien, es su decisión, pero yo elijo qué recibo en la aplicación donde me va a hacer la transferencia. Entonces, si usted tiene la opción garantizada por el Estado de recibir dólares y no Bitcoin, es como una obligación un tanto más en letra que en la realidad, porque, al menos a mí, de las veces que me pagaron en Bitcoin, nunca recibí Bitcoin, siempre recibí dólares. Y creo que lo del fondo… El planteamiento de Carlos dice que puede en un momento determinado exigirte que le recibas, porque de eso se trata. No, es decir, recibir el pago que me quiere hacer alguien en Bitcoin, es decir, yo tengo que permitir que la persona me pague en Bitcoin, pero yo elijo qué recibo en mi aplicación. Entonces, yo selecciono, de hecho, mi app, así está programada o no sé cuál es la palabra correcta. No, el diseño es para que yo tenga la opción que si me dan Bitcoin, me quedo con Bitcoin, o si me dan Bitcoin, me quedo con dólares. Entonces, yo tengo la opción señal. Eso se lo enseñaron a uno cuando lanzaron la aplicación, con sus defectos y todo, la han venido mejorando, porque yo recuerdo que una vez no me dejó entrar y me hizo tomarme una foto y, bueno, parece que ha mejorado el tema de la seguridad, pero yo tengo la opción en donde si me mandan Bitcoin, lo que yo recibo en mi app es dólares. Entonces, al final, yo creo que el fondo lo que estaba era verificando que el riesgo, porque en realidad era, es una doble razón, creo yo. Al final, pues el fondo lo que promueven son el uso del dólar, ¿verdad? Principalmente como moneda fiat o dinero tangible, ¿verdad? O sea, dinero que yo puedo tener en las manos, pero el riesgo asociado con los criptoactivos, que más se hablaba de lavado de dinero, yo creo que no es que esté reducido con el dinero fiat o con el dinero en la realidad, porque es que todo lo que conocemos como lavado de dinero hasta hoy, todo se realizó y se sigue realizando con dinero contante y sonante. Lograr este acuerdo, ellos dicen, mire, yo necesito una estrategia que la voy a ir midiendo anualmente y básicamente tiene tres componentes. Uno, gobernanza, transparencia y el clima de inversión, que son como los tres requisitos, me imagino, porque no conocemos, al final del acuerdo, que es lo que podían exigir, porque no es que van a desembolsar los mil trescientos millones como no ya, va a haber un plan de desembolso para ver si se está cumpliendo. Yo entiendo que es para tres años el programa, hasta donde yo tengo entendido. Para ver si se está cumpliendo con lo que vos estás exigiendo. Con estas características de los elementos de gobernanza y todo eso. Con el Bitcoin en El Salvador no se logró nada, no hay ningún cambio importante, así de claro. Lo que sí sucedió es que se está convirtiendo en un destino posiblemente de lavado de dinero. Bueno, esa es una de las percepciones. Bueno, en Panamá, es que en realidad eso, un paraíso fiscal no necesitó Bitcoin para convertirse en paraísos para los lavadores de dinero, los que eluden el fisco y los que lavan dinero. Quisiera reflexionar en un punto que dijo Carlos, licenciada, y es el hecho que estos acuerdos, no solo con este gobierno, con todos los gobiernos, cuando los organismos internacionales negocian la parte económica, siempre va paralelo a un ajuste fiscal. Y normalmente eso a incrementar más impuestos o, si usted no quiere más impuestos, reducir la grasa. Y entiendo que hoy en esto hay una petición de reducir el 3.5% del PIB para que esto se pudiese llevar a cabo. ¿Esto en qué se traduce? En despidos. En despidos. O se traduce también... Es lo que estamos viendo. O se traduce también en un, dijéramos, retiro voluntario forzoso. Porque le dan a usted a dos conocer. ¿Pero esta parte de esa medicina amarga que el presidente... Definitivamente, yo creo que a eso se refería el presidente. En el caso del órgano judicial, las personas, yo creo que el retiro voluntario forzoso, aquí es del país del queso durito, hablando, y de la sexta décima, ahora vienen con el retiro voluntario forzoso. Bueno, como sea, las personas deberían de acogerse, porque yo creo que es más beneficioso al hecho de que después se van a quedar sin nada, porque de todas maneras van a suprimir la plaza. Al parecer, están dándose muchas supresiones. ¿Pero estamos hablando de supresión de plaza o no? Incluso para supresión de plaza hay procedimientos que al parecer... Bueno, no sé, la verdad es que no sé, pero alguien mencionó que al parecer no se estaban cumpliendo los procedimientos para las supresiones de plaza, porque eso es diferente. Lo que sucede es que lo que esperaríamos como ciudadanos es que no se vaya a dar lo que se ha dado históricamente en El Salvador, que se despiden a lo... Por ejemplo, cuando llegó el Frente, despidió a la gente de Arena, cuando llegó Nuevas Ideas, despidió a la gente de Arena y del Frente, y lo que hacen es poner su gente. Entonces, que estén suprimiendo plazas para quitar gente, pero traer gente a la misma vez. Entonces, no salimos de nada, ¿verdad? Y eso no es lo que se espera, porque al final del día... Supresión de plaza es supresión de plaza. Sí, pero pueden crear una nueva plaza. Pero solo lo puede crear la Asamblea. Es decir, sí, teóricamente así es. Sí, claro. El único que puede crear una plaza es la Asamblea de Arena. Pero entonces es fácil, porque se quitan... Es decir, si quieren quitar a gente que está por... Incluso está por ley de salarios, pues simplemente suprimen la plaza, ¿verdad? Y luego crean otra y contratan a otra persona. Entonces, va a pasear así la ley para contratar a gente de Nuevas Ideas. Ojalá que no sea lo que vaya a pasar. Son las cosas que al final el fondo va a ir monitoreando. O sea, el gobierno se está sometiendo a un programa de ajuste estructural. Eso quiere decir reducción del gasto. Tú el gasto lo reducís echando a la gente que trabaja en el gobierno o dejando de gastar en un montón de cosas. No solo el gasto, el endeudamiento. Por eso, pero esa es otra cosa. Pero te ponen las dos condiciones. No, por eso, las dos condiciones. Pero en el tema que tenés que reducir el gasto, lo haces por dos vías. Incluso vos podés reducir el gasto más o menos y aumentar los ingresos. Entonces, al final, haces una buena compensación con eso. Fuera de limitar el endeudamiento que era demasiado grande. Dame las dos líneas. Para reducir el gasto, o echa gente o deja de gastar en inversión pública y en bienes y servicios del Estado. ¿Qué es lo único que gastas en el Estado? No, supuestamente. En el 2010, solo quiero meterte en esto. Cuando se dicta la ley donde se establece la prohibición de la explotación y la exploración. 2017. 2017. Uno de los considerandos que son los fundamentos políticos para normar te dice que ya el país desde el 2010 era el segundo más depredado después de Haití. Claro. Es decir, estamos hablando que tal. De ahí que venga y decir, bueno, mira, tenés el 95% de los ríos contaminados. ¿Por qué enfocarse en el 5%, dijo el presidente, y no plantear volver a regresar al 95%? Mira, yo vuelvo. A mí me encanta el tema de darle contexto a las cosas. Este tema de la minería metálica y de permitir nuevamente que se reactive la minería metálica a pesar de estar prohibida, ya. Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. O sea, el Estado está quebrado. Está obligado a someterse a un programa de ajuste estructural porque no tiene dinero. Entonces, ¿el programa qué es lo que hace? Reducir el gasto del sector público. No tienen cómo gastar de ninguna forma. No se pueden seguir endeudando ya. Ya no pueden. Porque tienen, pero trabadísimo, el fondo de pensiones ya, o sea, se lo van a acabar así a este ritmo que van. Entonces, ya no pueden seguir haciendo esto. Y si estas dos cosas se dan por el programa del Fondo Monetario, no tendrán dinero para hacer todas las otras cosas que están acostumbrados a hacer este gobierno. Entonces, como no hay dinero, tienen que buscar de dónde sacar dinero. La respuesta está en la minería. El presidente... ¿Es malo eso? Vamos, el presidente ha cambiado de opinión, porque el presidente estaba en contra de la minería metálica. Desde el 2019, en su campaña, uno de sus ejes de ataque a Carlos Calleja en la candidatura fue que Carlos Calleja estaba a favor de la minería metálica y ellos no. Si ves a todos los periquitos alrededor del presidente de esa época, todos estaban en contra de la minería metálica. Y ahora, de repente, el presidente está a favor de la minería metálica y todos los periquitos ya están a favor de la minería metálica. O sea, esa incoherencia del presidente solo se responde por la necesidad económica que tiene para buscar de dónde sacar dinero. Es tanta la desesperación para mí del presidente de buscar dinero que está dispuesto a jugarse su capital político, porque tiene un capital político alto. La minería metálica, Julio, las encuestas anteriores, y algunas cosas que hemos estado viendo últimamente de unas investigaciones, sigue teniendo un alto rechazo de la población. Casi un 80% de los ciudadanos en El Salvador no quieren la minería metálica. No están de acuerdo. Entonces, el presidente se va a jugar mucho de su capital político. Habría que medir si la quieren ahora con el presidente. Claro, yo creo que sí. No están de acuerdo en la forma en cómo ha sido explotada. Exacto, exacto. Sin ningún control. Es que la ley se aprobó en el 2017 para denegarla. Pero por la experiencia de ese momento. No, no ha cambiado en nada. ¿Les parece ese trato que solo sea el único país en el mundo en que tenga una prohibición de manera... Absoluta. A mí sí me parece, a mí sí me parece, y te voy a dar las razones. El Salvador no es Chile. El Salvador no es Argentina. El Salvador es un país de 21 mil kilómetros cuadrados, con una alta densidad poblacional y con todas sus cuencas hidrográficas conectadas y con un gran estrés hídrico. Lo que sucede es que no nos podemos... Primero, no hemos visto todavía cuál es el ofrecimiento o el planteamiento que hace el presidente, como para decirle no a algo que todavía no conocemos. Pero sería bueno que lo dijera antes de derogar la ley, ¿aún no? Quizás antes. Y la van a derogar mañana. No sé, pero a mí me gustaría conocer el planteamiento para decir sí o no. Tú decís que mañana lo derogas. Porque en términos generales, a mí no me gusta decir no puedo sin intentarlo. Si usted dice no puede, no, no puede. No se puede. Pero si usted busca la manera, y estoy seguro que se va a encontrar una forma de lograr un equilibrio en donde se pueda generar la riqueza, si acaso eso es lo que se prevé o lo que se proyecta, versus el cuido del medio ambiente o la recuperación. Yo creo que se trata de querer encontrar la forma. Porque realmente, por lo menos vaya el enfoque que hace Carlos cuando dice está desesperado el presidente. Yo lo veo con otros ojos. Qué bueno que esté desesperado porque en realidad El Salvador está desesperado por tener ingresos. Entonces, si él está dispuesto a sacrificar su visión personal por el bienestar del país entero, yo eso no aplaudo. Entonces, yo no lo veo en sentido negativo. ¿Cómo podría, y eso es lo que quiero ver, que ustedes olfateen esa interpretación, desde una perspectiva política, ¿qué peso tiene, dijéramos, el llamado del arzobispo Escobar Alas cuando dice, miren, mediten, reflexionen, enterogan la norma? Pues yo creo que la Iglesia Católica siempre es una voz importante, especialmente en un país como El Salvador, que somos tan conservadores y realmente la opinión de la Iglesia cuenta. Sin embargo, políticamente no tiene ningún peso. Es como la oposición en este momento, representada por tres diputados, que no tienen ningún tipo de incidencia. Entonces, por lo menos en el aspecto político, yo creo que no va aquí. Quizás va a ser de medir ya a nivel de encuesta con toda la ciudadanía, si está a favor, si está en contra, si esto va a ser un Bitcoin 2.0 en el que la gente se va a oponer, y cuando se implemente y veamos qué pasa. Entonces, es decir, hay que estar midiendo porque realmente políticamente no tienen incidencia. Hemos visto a Monseñor Escobar Alas, que es el actual arzobispo, que ya estaba en el 2017 cuando se aprobó precisamente la ley, ahora mostrarse, pero así, radicalmente en contra de la derogatoria de la ley. Y es un arzobispo que ha sido bastante, se le critica que es muy tolerante con el gobierno del presidente Bukele, pero a pesar de eso, el hombre se ha mostrado claramente en contra de la aprobación de la derogatoria. El rector de la Universidad Nacional se acaba de expresar en contra también de la derogatoria de la ley. Y yo creo algo importante, Julio, y tal vez no con el afán de generar más polémica política, pero yo sí creo, y lo que Tania ha estado diciendo, creo que es bueno también, creo que el presidente está obligado por lo delicado del tema y por las consecuencias que tiene a discutir más esto con los sectores y con la población.